Y ayer fue el tema dominante de la jornada a nivel político, tiene que ver con la investigación que lleva adelante el fiscal Policita respecto a irregularidades o corrupción, si llega a esa verdad, la verdad es muy triste, de algunos organismos sociales o grupos políticos sociales, con respecto a los merenderos y los comedores y demás, ¿verdad? Sí, resulta que se inició una investigación a pedido del juez Sebastián Casanelo, la llevó adelante el fiscal Gerardo Policita en distintos puntos del conurbano bonaerense y el resto del país, a partir de denuncias que habían sido registradas en el 134, ese lugar, ese número de teléfono para denunciar extorsión por parte de referentes políticos. Es sobre diferentes momentos de la historia reciente, pero en particular sobre el último paro nacional, ¿verdad? Sí, lo que están denunciando, o por lo menos lo que denunciaron las organizaciones piqueteras ayer por la tarde en una conferencia de prensa, es que se hicieron estos allanamientos de manera ilegal. ¿Por qué dicen que es ilegal si hay una orden del juez y del fiscal? Porque se hizo de madrugada, muchos de estos allanamientos se hicieron en las casas de los dirigentes, donde se establecen muchas veces los comedores populares, y lo que decían es, bueno, había chicos, había alimentos, y además denunciaron brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad. Hay un nombre que se repite, el de Alderete, ¿no?, en diferentes chats. Sí, eso es lo que están denunciando algunos de los militantes que han registrado las denuncias. También señalaron a Belli Boni, del Polo Obrero, pero lo que ellos dicen es, nosotros no somos clientelistas, es probable que alguno o alguna haya ejercido presión o clientelismo sobre alguna persona con necesidad, pero nosotros no lo promovemos. Desde la organización, de hecho, pedimos que lo denuncien. Claro, como algo orgánico. Bueno, gracias, Jimé. El fiscal Policita dice que hay miles de conversaciones que tienen registradas, como chats, donde la gente, además, no son anónimas, donde ha dejado nombre y apellido, así que habrá que ver, más allá de la denuncia, cómo avanza esta causa una vez que llegue a una instancia judicial, concreta, cuando haya indagatorias y cuando haya declaraciones más allá de la denuncia que conocemos a través de los medios.